Una de las prioridades del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana ha estado centrado en el acceso a la justicia. Sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay paz. Y por eso le hemos metido el corazón, desde la Secretaría de Gobierno para fortalecer la red distrital de justicia formal, no formal y comunitaria, el fortalecimiento de los operadores de justicia en equidad, la consolidación, precisamente esos actores que en los territorios, los hombres y mujeres trabajan por la mediación y la conciliación en equidad, con la formación y la preparación y fortalecimiento de 850 operadores de justicia comunitaria y en equidad en todo el distrito capital. Este fin de semana, viernes 20, sábado 21 de noviembre, desarrollamos la Gran Conciliatón, como un ejercicio que nos permita resolver en dos días conflictos que están vigentes en varios de los territorios. Se han inscrito del 15 de octubre al 10 de noviembre 2.300 conflictos y aspiramos a resolverlos en estos dos días. O sea, son 2.300 conflictos menos en la ciudad de Bogotá que contribuyen a la convivencia y a la seguridad. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.